Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Dye Rose. Bueno, como ven aquí en la descripción del video, hoy les voy a enseñar a ponerse en su bello rostro una mascarilla de oro. Entonces, la tengo aquí, hace una semanita más o menos que me llegó, yo la había mandado a buscar por esta aplicación que se llama Wish. Creo que en otras tiendas también la puedes conseguir, pero pues yo simplemente compré un paquetito pequeño para probarla, ya que la había visto por ahí, mucho por ahí. Así que decidí comprarla y probarla aquí con ustedes. Bueno, esta específicamente es de una marca coreana, así que no les puedo decir qué dice, porque es el coreano, pero aquí está. Entonces, esta es un polvito que viene en oro. Aquí está. Y atrás más o menos te trae las instrucciones, te las dice en coreano, pero también te las dice en inglés. Así que del inglés se las voy a traducir al español. Entonces dice, se lo voy a decir en español, dice que luego de limpiar tu cara, o sea, después de haber limpiado bien tu cara, dice que puedes mezclar la cantidad que tú desees con agua. Obviamente, pues tiene que quedar como tipo de una crema. Entonces, que la apliques en tu cara y que luego la limpies, o sea, que la retires, después de unos 15 a 20 minutos, que la retires con agua. No te dice nada de si agua tibia, nada de eso. Solamente dice que la retires con agua y que para mayores resultados, que la utilices de dos a tres veces a la semana. Dice que para mayor efecto, o sea, para ver mejor el efecto, que puedes mezclarla en vez de agua, puedes mezclarla con leche y miel. Leche y miel. Pero vamos a empezar con la de agua. Vamos a probar primero con la de agua, a ver qué diferencias. O sea, supone que ya yo tengo mi cutis limpio, creo yo. Sí. Y vamos a hacer la mezcla. Yo voy a coger una cucharadita de esta, de esta chiquitita. Y me imagino que en este recipiente, y voy a estar utilizando esta agüita, este, más o menos como para mi cara, puede ser una cucharadita o dos cucharaditas. Eso es lo que voy a estar mezclando. Y a ver, a ver qué diferencia, si es que nos da brillo o qué diferencia vemos en nuestro rostro. Así que, déjame, vamos a ir a mezclar esto, a ver. Bueno, vamos a abrirlo. No sé si me pueden ver. ¡Hola! Pero por lo menos para que vean este, el potecito, vamos a abrirla. ¿Ven? Es totalmente nueva. Oye, oye, oye. A ver, si es que me abre. Está bien sellada. Bien, bien, bien sellada. Bueno, sí, abrió, abrió, abrió. ¡Oh! No quiero botarla porque tenemos que... Quiero probarla ahora con agua, pero luego vamos a hacer esa prueba de leche y miel porque... A ver, no sé. Bueno, aquí está el polvito. No huele a nada, pero vamos a... Voy a coger primero una cucharita así. Aquí no te dice, este, no dice nada de... Cantidades. Así que voy a estar mezclando, no sé, aquí no me ven para nada, ¿verdad? Pero esto es que lo que quiero es que puedan ver el potecito, está bien, no importa. Yo me bajo un poquito. Voy a echar la misma cantidad que eché de esto, pues de agua más o menos. Vamos a abrir aquí mi botella. Debería de quitarle el... El cake este para no decir de qué tienda es mi agua. Pero vamos. Esto viene siendo media cucharita de agua. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! Yo creo que va a necesitar... Una más. Vamos a irnos poquito a poquito porque tampoco quiero... Aprender a cantar de viaje. Así. No sé si eso sea suficiente para mi rostro. Yo creo que debo de echarle un poquito más. Porque yo veo que es muy poquito, ¿no? O sea, así es para el rostro entero. Ya no quiero poner mi cuchara ahí que no vaya a hacer que se ponga dura. Voy a agregarle un poquito más así como media... Media de media cucharadita. Vamos a echarle otro chispitito más de agua. Bueno, y la mezcla ha quedado algo así. ¿Lo ven? Hay que mezclarla bien para que no quede con grumos. Miren, aquí está. Me parece, yo no sé, parece como este... Peanut butter. Mantequilla de maní. Huele como a... Oye. Huele como a harina. Harina mezclada con agua. Bueno. Me voy a poner esta cintita. Aquí. Para echar mi cabello hacia atrás. De estas cejas, ellos me quedan vergüenza. Y... Poder aguantar... Ay, Dios mío, esto. Bueno. Ya vamos a parar de jugar. Este... Vamos a ponerla en nuestro bello y hermoso rostro. Yo no sé cómo ustedes la pasan. Pero... Voy a empezar con la cuchara porque obviamente no voy a botar lo que tiene la cuchara. Pero... Yo voy a usar esta. Esta, esta, esta brochita que tengo aquí. Vamos a... A pasarla. Todo nuestro rostro. Qué rico. Es bien frita. Sientes ese... Como una frescura. En tu rostro. Y yo creo que me hice hasta de más. Pero como tiene que quedar así, que se note bien. So... Cuidado con nuestros ojos porque obviamente no sabemos. No parece que nos harta. Echame un poquito más acá. Y tiene que quedar bastante todo bien cubierto. Siento que ya la cosa esa del pelo se me está yendo para atrás. Perdónen todas las monerías que hago. Yo creo que todos ustedes también hacen muchas monerías al maquillarse. Yo creo que no se me está yendo a la nariz chata esa que tengo. Yo he visto unas que se ponen en los labios. No sé si esta... También se pueda poner en el labio. Vamos a probar esta primero que es con agua. Y ya luego cuando me toque ponérmela otra vez. Vamos a intentarla hacer con leche y miel porque me da curiosidad. Pero hay que ver cuál nos va mejor. Estoy llena de oro. Solamente me estoy poniendo aquí en la parte de arriba porque... Quiero que eso me caiga dentro de mis ojos. Ya ven. Y con todo eso me sobró un montón. Voy a aplicar otro poquito más. Como una... Segunda capa para cubrir esos lugares que... Ya se empiezan a secar. Para estar bien segura. Que están bien... Que esto está bien distribuido. No sé si me quedan lugares. Ya notan que se empieza a secar. Debería de por lo menos... Decirnos cuánto de agua. Así para que uno no pierda... Mucho. Aquí en las patas de gallo. A ver si uno suaviza esas patas de gallo. Bueno. Yo creo que ya... No sé si son tan bien a los labios porque no sé. Y a ver si me suaviza... Esa área. Y nada. Mira. Eso fue lo que me sobró. No creo que eso se pueda guardar porque eso yo creo que se va a secar. Pero. Ahora solamente vamos a esperar. Ay que no me toque el pelo. Oye no tengo una gomita. Oh. Vamos a coger esta misma gomita. Hacerla un moño para amarrarme atrás. Si yo me amarro aquí. No me toca. Entonces. Ahora hay que esperar. De... Como dice la bolsita. De 15 a 20 minutos. Así que vamos a esperar que se seque. Y cuando se seque pues yo regreso y vamos a ver los resultados a ver si resulta. Bueno chicas, chicos. Ya aquí está casi seca. La realidad es que no puedo ni hablar. Es que parece una momia. Este. Ya han pasado como unos 15 minutos. Solo faltan aquí unos laditos y ya puedes ver como se empieza a craquear. Y pues nada. Voy a esperar que se termine de secar esos laditos. Para entonces ir y enjuagar. No puedo ni hablar, santo. Yo hablo para acá y el ojo de la cámara está ahí. Quiero enseñarles algo. Yo sé que no tiene nada que ver con esto. Pero es que... Ya la vieron. Ya la vieron. Miren que bonita. Ah, aquí. La compré en especial. Estaba en especial en... No sé si me salió unos 50. Miren. Wey. Como me gusta la escaravera y es de Halloween. Eso se lo podía quitar, pero... Se la dejé ahí. También mona. Se parece. Tiene un estilito así. La cogí porque tiene un estilito... La botellita que yo me compré que tengo aquí. De esta. También. Miren que mona. Y pues la cogí. Y entonces como yo soy amante a los búhos. Encontré este. Y está un poquito roto, pero me lo dejaron en 1.25. Porque costaba como 15 dólares. Yo le quité el sello. Porque tiene ese rotito ahí. Pero yo lo que voy a hacer es que se lo voy a pintar. Miren que mona. Y miren. También prende. Me encantan, me encantan. Y pues. Déjame ver cómo va. Esto está duro. También está duro. No está... No está húmedo. Bueno, pues yo creo que ya es hora de retirarla. Perdonen que hable así, pero es que no puedo ni hablar. Este... Voy a irme a retirar... Este... La... La... La máscara esta de oro. Este... Mira, así me muevo. Se craquea toda. Pero dice que hay que muégarlo con agua tibia. Así que hay que hacer eso. Así que no hagan esto. Es que yo soy bien mona. Yo siempre... Nunca puedo hacer... Lo que dicen las intrusiones. No hagan esto. Déjame ir a moverme la... La cara con agua tibia. Es que me da una niña. Lo siento. Y... Este... Ya. Y vamos a ver si el rostro se ve... Como con un poquito más de brillo. A ver, porque... Siento que soy una momia. No puedo hablar. Siento... Al principio se siente yo bien buena. O sea, es bien frita. Esa sensación. Pero ahora siento como si me estuvieran haciendo así... Estirando mi cara. Pero eso no es nada. Todo vale por la belleza. Y ya me... Este... O sea, me la jugué. Voy a... Con una... Toallita. Solamente secar así. Con cantacitos. Recuerda que no se debe... Estrujar el rostro con la toalla. Solamente das palmaditas. Como así. Para secar el exceso. Y ya luego... Este... Solamente... Dejas que se seque. Mis cejas. Mis cejas. Y ya solamente pues dejas que se seque. Si no los mires, porque estoy mirando el espejo. Pero... Ya solamente dejas que se seque así. Ya. Vamos a dejar que se seque. La naturaleza. Y déjame soltar mi cabello. Ya no me vean tan... Ya tienen que estar acostumbrados. A verme así. Tomo de verdad. Bueno. Vamos a irnos a la luz. Yo... La realidad es que la siento bien suavecita. Cuando terminé de lavarme. O sea, todavía estaba en el agua. Y seguí haciéndolo así. Porque todavía sentía. Creía. Que tenía este... La cosa esa puesta. La mascarilla. Pero en realidad no. Pero me voy a ir al sol más o menos para que puedan ver. Porque ahora mismo yo estoy aquí. Pero tengo esta luz. Pero cuando yo me miro mi rostro en mi espejo. Obviamente lo noto hasta como más liso. Y bien suavecito. O sea... Vamos afuera. Vamos afuera. Bueno, afuera no. Afuera no. Al cuarto. Aquí, aquí, aquí. A este cuarto. El cuarto de mi hija. Es que ella tiene esta ventanita aquí. Miren. O sea, Dios mío. Me dio como alergia. Tengo esa nariz. Uh. Es por estar tocándome la moniando con ella. Pero... Miren. Se siente bien suavecito. Bien suavecito. Bien suavecita se siente. Me gusta. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Me gustó mucho. Bueno, ya regresé aquí al cuarto. Este... Bueno. Como ya saben, chicas, chicos. Siempre luego de uno darse cualquier tipo de tratamiento en su rostro. Traten luego de por lo menos hidratar su rostro. Yo voy a estar utilizando... Este se llama Meijang Kiong. Kiong. Es una marca coreana. Y también es un aceite. Voy a enseñárselo aquí. Es un aceite de oro. Y pues me voy a estar hidratando pues con eso. Entonces me voy a poner unas gotitas en mi cara. Aquí frente de ustedes. Y recuerden que no necesita este... Ser esto. Ustedes el que tengan... Con el cual se puedan hidratar su carita luego de darse cualquier tipo de tratamiento. Bueno, la cremita que ustedes utilicen... Pues esa cremita este... Es la que necesitan para luego de darse cualquier tipo de tratamiento. Inclusive cuando tú vas a limpiar tu rostro también por las noches limpia bien tu rostro con cualquier tipo de scrub para poder sacar todo ese sucio que te queda en la... En todos los poros. Y pues... Nada. Mira ya aquí está sequecito. Y me voy a volver a peinar para que no me vean así. Aunque ustedes están acostumbrados. Y pues nada, chicas, chicos. A mí me gustó. Me gustó. Si ustedes... Algunos de ustedes los han probado y han tenido otra referencia, ¿verdad? Pues me pueden dejar aquí en los comentarios si han probado esta o alguna similar. También me pueden dejar aquí en los comentarios a ver cómo les fue. A mí por lo menos me gustó. Siento mi cara bien lisecita, como les dije. La veo más blanquita. Como con menos mancha. Lo que pasa es que estoy aquí. Si me voy así. Si me pongo así. Creo que pueden notar hasta un poquito que se ve como brillosa. Bastante brillosa. Voy a modelarle mi rostro. Pero nada, chicas, chicos. Espero que les haya gustado el video. Que lo hayan disfrutado como yo. Este, anímense a cuidar de su bello rostro. Y pues nada, chicas. Las espero aquí en mi canal, en mi página. Y espero que lo hayan disfrutado. Así que, like, suscríbete y muchos besitos para ustedes. Bye. Bueno, yo casi no puedo ni hablar. Ni hablar, pero. Deja que me entre la seriedad. Bueno, ya me entre la seriedad. Este. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.